Un accidente de tráfico con ocho heridos. Algunos están atrapados. Se trata de un simulacro que organiza la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández para que los estudiantes aprendan cómo enfrentarse a situaciones de emergencia. Empezamos. Conocer cómo funcionan el cerebro y el sistema nervioso puede ser una experiencia educativa, pero, sobre todo, muy divertida. El Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC, ha celebrado la Semana Mundial del Cerebro, abriendo sus puertas a más de 3.500 escolares de toda la provincia. El edificio Francisco Javier Balmis de la Universidad Miguel Hernández se ha quedado pequeño para acoger a los más de 3.500 escolares que han participado en la Semana Mundial del Cerebro. Los investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y el CSIC, les enseñan cómo es este órgano de poco más de un kilo y medio que rige nuestras vidas. Es un cerebro de verdad. Es un cerebro de verdad, sí. Aquí tenéis la parte de la visión. Como en una feria de los milagros o en un laboratorio de alquimistas, el público pasa de taller en taller observando el ADN de las fresas o la textura de la médula espinal, engañando al cerebro con ilusiones ópticas o mirando huevos de pollo al microscopio, con el que se hacen investigaciones fascinantes. Se pensaba que una parte del cerebro del acodorní está involucrada en el canto. Entonces, se cogió esa parte del cerebro, se puso en el pollo, ese pollo nació y ese pollo cantaba como un acodorní dentro de él. Muchos quedan cautivados por experimentos sencillos y divertidos. Y cuando pones una mano en agua fría y otra en agua caliente, al ponerla en agua temblada las dos, la fría se pone caliente y la que estaba caliente se pone fría. Pues el mensaje es lo importante que es estudiar el cerebro, sensibilizar a la sociedad de que es un órgano vital, que es un órgano que explica al ser humano pero que queda muchísimo por conocer, que es el gran desconocido. Durante esta semana, el campus de Sant Joan d'Alacant, de la Universidad Miguel Hernández, se ha convertido en un gran laboratorio para conocer el trabajo de los investigadores del cerebro humano y cómo funciona el sistema nervioso central. Una manera muy eficaz de fomentar futuras vocaciones científicas. Estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández atienden una epidemia de peluches enfermos. Alumnos de preescolar les ayudan a diagnosticar y curar a sus muñecos. Es el Hospital de Ositos, una actividad divertida para que los más pequeños pierdan el miedo a las batas blancas. Los ositos han dado alguna vez en el hospital, los he oído antes, es la primera vez. Estos son Gucci, Luz y Sofía. Solamente son tres de los más de 100 peluches que han pasado estas semanas por el Hospital de Ositos, organizado por los estudiantes del Grado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Mi peluche se llama Luz. Le duele la cola, la gomita, la barriga y los pulmones. Le voy a dar medicinas y le voy a curar. Un año más, el edificio Balmis del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH se ha convertido en un hospital adaptado, donde estos pequeños médicos han ocultado, pinchado y vendado a sus pacientes, los peluches. El objetivo que queremos cumplir aquí es que los niños pierdan el miedo a la bata blanca, que tanto nos ha dado cuando éramos pequeños. Entonces, hacemos una serie de talleres para ayudarlos a superar ese miedo y a ver la actividad médica como algo normal, como algo natural y algo que hay que respetar y no temer. Los estudiantes de la UMH han sido los encargados de enseñarles a ser médicos por un día, pero también les han organizado otros talleres más didácticos para aprender las partes del cuerpo, la pirámide alimenticia y a saber cómo lavarse bien los dientes. Estudiantes de Medicina de la UMH aprenden cómo actuar ante un grave accidente de tráfico. Lo hacen a través de un simulacro que organiza la Facultad de Medicina y en el que participan el SAMU, los bomberos y la Policía Local. Vamos a verlo. Dos vehículos han tenido un accidente. Hay ocho pasajeros heridos. Los servicios de emergencias acuden a su rescate. Se trata de un simulacro que ha realizado la Universidad Miguel Hernández en colaboración con el SAMU, bomberos y Policía Local de San Joan d'Alacant. El objetivo es que los estudiantes de Medicina pongan en práctica las técnicas de urgencia y emergencia aprendidas en clase. Y para que vean en realidad una situación de emergencia con víctimas múltiples, una situación que en un momento dado puede darse lugar y que ellos aprendan cómo se manejan los diferentes sistemas y cómo se coordinan. El primer paso es atender a los heridos y extraerlos de los coches de la forma más estable posible. A veces, incluso es necesario despedazar estratégicamente el vehículo. Lo que vamos a hacer es abatirlo hacia atrás. Con eso, ¿qué conseguimos? Mucho espacio. Una vez liberados, los heridos son trasladados a un lugar seguro para que el equipo del SAMU diagnostique el grado de las lesiones. Lo muy importante es la peli. Cerrarla cuanto antes. Por eso mueren mucha gente. Este tipo de simulacros son un complemento en la formación de los estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Es una forma casi real de vivir la tensión que se genera en situaciones de emergencia como esta. Así estarán más preparados para su futura vida profesional. Los estudiantes de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández han celebrado su noveno congreso anual. Este año, los temas estrella han sido la fisioterapia deportiva, los tratamientos en torno al dolor y las nuevas tecnologías. Decir que toda la medicina tradicional china es acupuntura es lo mismo que decir que toda la medicina occidental es cirugía. Asistimos al IX Congreso de Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández, cuyo tema principal gira en torno al dolor y el ejercicio terapéutico. Para mostrarlo de una manera muy práctica, se organizan talleres como este de introducción a la acupuntura, una terapia complementaria para tratar el dolor. Los estudiantes no pierden detalle. Nos gusta abrirle la mentalidad a los alumnos a otras formas de trabajar con otro tipo de terapias que no son alternativas a nada, sino que son complementarias al trabajo del fisioterapeuta y para que ellos experimenten, se quiten prejuicios y vayan sacando sus propias conclusiones. Este congreso sirve para formar a los estudiantes en disciplinas fuera del currículum docente y también para crear lazos con profesionales en ejercicio. Alrededor de 400 estudiantes y profesionales han asistido a ponencias y talleres de todo tipo, como este de tratamiento de cicatrices. Este año, el Congreso también introduce iniciativas de carácter más solidario. Poner en marcha una iniciativa de responsabilidad social solidaria con el Servicio de Pediatría del Hospital de Alicante, mediante la cual los participantes en el Congreso tienen la oportunidad de hacer una aportación económica para generar un kit de bienvenida a los escolares que ingresan en el Servicio de Pediatría. Este congreso, organizado por estudiantes de Fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández, ha contado con la intervención de ponentes internacionales. Durante tres días se han tratado las últimas tendencias en fisioterapia deportiva, abordaje multidisciplinar y nuevas tecnologías. Más de 800 personas de todas las edades han participado en la carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Esta carrera tiene dos objetivos. Fomentar el deporte en personas con diversidad funcional y recaudar fondos para ONGs. La cuarta carrera de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández comenzó a las 9 de la mañana con una marcha de 3 kilómetros por las calles de Sant Joan d'Alacant. Le sucedieron los relevos de 4x400 metros, que contó con tres modalidades. Familias, Adultos e Inclusivo. Y a las 11 fue el turno de las carreras de 5 y 10 kilómetros, las dos categorías que más público congregan. En total, unas 800 personas participaron en alguna de las cinco modalidades. También los más pequeños. Y es que esta carrera solidaria de la UMH está penchada para toda la familia. Esta carrera tiene básicamente dos objetivos. El primero es la inclusión y normalización de personas con diversidad funcional en el deporte. Ese es como primer objetivo. Y luego el segundo objetivo es colaborar con ONGs y entidades de nuestro entorno. De hecho, esta carrera es completamente solidaria. El 100% de las inscripciones va destinado a ONGs. Y después del esfuerzo realizado llegó la recompensa. En la meta, estudiantes de fisioterapia de la UMH descargaron los músculos de los corredores y los de podología les hicieron un estudio de la pisada. Además, los alumnos de terapia ocupacional realizaron juegos inclusivos para grandes y pequeños. Esta jornada solidaria de la UMH también contó con talleres infantiles y exhibiciones de karate, gimnasia rítmica o canto. En total, se recaudaron unos 8.000 euros que se donarán a diferentes asociaciones benéficas elegidas por los ganadores de cada una de las disciplinas deportivas. En el campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández se ha impartido un taller sobre mujeres y hip hop. Lo ha organizado la Cátedra de Estudios Artísticos Aneta Nicolí de la UMH. El objetivo es impulsar espacios de igualdad entre un público muy joven. El taller incluía una sesión de breakdance. Hip hop, breakdance i graffiti, és a dir, música, dansa i pintura com a expressió artística urbana on les dones tenen poca cosa a dir o no. La Universitat Miguel Hernández ha programat una jornada sobre feminisme i hip hop. Cuando empezó el break se lo bailaban hombres. Muy pocas eran las mujeres que se atrevían con este baile porque ya es complicado, es complejo, cuesta... Pero aún así cada día somos más y estamos dejando el pabellón bien alto. L'organitzadora d'aquest taller ha sigut la Cátedra Aneta Nicol de la UMH que promou el feminisme, les arts visuals i la música. Una actividad que normalmente practica gente muy joven nos parecía ideal para poder encajar estas dos, cumplir estos objetivos de conectar más el pueblo con la Universidad y aunar los objetivos de la Cátedra. En acabar la teoria, arriba a la classe pràctica. La Universitat Miguel Hernández ha apostat per fomentar les polítiques d'igualtat entre els més joves utilitzant el seu propi llenguatge, música, ball i carrer, per deixar clar que el ritme no té sexe. Las rutas azules del río Sella, sus manantiales, sus saltos de agua, sus molinos y lavaderos… Este ha sido el itinerario escogido para celebrar el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo. Profesores de la Universidad Miguel Hernández han participado en esta jornada divulgativa que se conoce como Hidrogeodía. Les invitamos a acompañarnos por estos caminos de agua. ¡Hasta la semana que viene! La cita es en Sella, un pueblo al pie del Puig Campana que comparte nombre con un pequeño río que se nutre básicamente de manantiales. Aquí comienza Hidrogeodía, una jornada divulgativa sobre agua y geología en la que participa la Universidad Miguel Hernández. El agua del acuífero sale y esto es lo que alimenta el caudal del río. Este año, el tema es la importancia de las aguas subterráneas para el desarrollo social, económico y ambiental de una determinada zona hídrica. Los ríos existen porque existen esas surgencias, esos manantiales, que son aguas subterráneas y son las que realmente dan vida a estos cauces. Durante la excursión se explican los diversos usos del agua. El sociocultural, como es el caso del lavadero público. El económico, con el molino tradicional. El aprovechamiento agrícola, con la construcción de acequias como estas. Y también la complicada gestión hídrica en una zona donde no sabe llover. Ya no es lo que ha caído de precipitación en un año o en un periodo, sino cómo cae. Entonces, como estas son regiones torrenciales, complica mucho la gestión del agua en estas zonas. Los numerosos participantes que han hecho la Ruta Azul del Sella han aprendido hidrogeología. Pero también han caminado por senderos angostos, han sorteado acequias imposibles o se han parado a escuchar los saltos de agua en el Barranc del Arc. Esta actividad lúdico-divulgativa, en la que participa la Universidad Miguel Hernández, se celebra con motivo del Día Mundial del Agua, que se conmemorará el próximo 22 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!